Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio Muchas gracias por invitarme No, gracias a usted por venir Es directora del Día Fuera de Tiempo Estaba diciendo, Cristina, fuera del aire en el off Como nos gusta decir a nosotros Sí, en el backstage Sí, hermoso estamos Que estuvo en un rally intenso de radios y medios ¿Hiciste radio? ¿Qué más? Sí, entrevistas escritas O sea, tuve que contar las preguntas ¿Cómo es una entrevista escrita? Te mandan un mail Me mandan el mail con las preguntas Y algunas son publicadas por web Y otras en general Y hacen creer que fue un reportaje En realidad las tipié Pero bueno, eso es lo que menos me cuesta Porque me dedico a escribir Entonces estuvo bueno Pero no decís, qué paja tengo que escribir todo No, no, no Te digo la verdad Después de haber trabajado muchos años con Alejandro Doria Que me hacía escribir guiones así, a full Y de una hora cuarenta y cinco de artística Escribir diez preguntas me parece una pelota Bien Nada Y después de haberme recibido como licenciada en el Las letras, haber leído y escrito Las monografías que tuve que hacer para la facultad Es una pavada Claro, pero lo escribías en el cuerpo de un mail ¿O no? Lo escribías en un mail No, lo escribí en un archivo y lo adjunto Y lo mandás No, así más vale Y mira si te responde No, tuviste un error de la autografía acá No puedo responder eso Lo matás igual En realidad no tengo los errores así Ah Nunca podrán decir eso de mí ¿Un toque de soberbia en la directora? No Me pueden decir cosas espantosas como me han dicho Pero justo eso no ¿Cómo me han dicho cosas espantosas? ¿Qué son esas cosas espantosas? Siempre te hacen críticas espantosas Pero Nosotros tenemos una Crítica espantosa Dale, dale Acá Estoy esperando lo recibido Pero la vamos a leer después Primero vamos a hacer nuestro famoso Para que el director se descontracture un poco con nosotros Nosotros nos descontracturemos Se llama Pinga Ponga Que es una vuelta de tuerca sobre el ping pong No tiene ningún índole sexual No, para nada Así que tranquilo Qué lástima Es el nombre que le puse a la producción Igual Sí Que está Nosotros no la vamos a las manos No hacemos nada No sé, la producción Somos como Susana Jiménez Recibimos las preguntas Leemos las tarjetas y los sobres Sí Bueno, nombre completo sería la primera pregunta Mi nombre completo? María Cristina María Cristina Bien cristiano María Cristina ¿Cuántas vírgenes hay ahí? María y Cristina, las dos Ninguna, pero Ninguna, perfecto ¿La Presidente? ¿No se llama así? María Cristina Fernández No Cristina Isabel Ah, bien ¿Qué tal? La sigo a todos lados, ¿está bien? ¿Qué tal? Sí ¿En serio? No se lo sabía Sí, se llama Cristina Isabel Bueno, el que sigue es la edad De Cristina 49 49, perfecto ¿El barrio donde se crió? Almagro Almagro Muchos de Almagro Mucha gente Muchos directores de Almagro Es un barrio muy tradicional Están saliendo mucho ahí Hay una buena camada Bueno, le pregunto Acá viene por default El club del que usted es hincha Porque tiene que ver con la pasión también Este ping pong No, boca De boca No tiene nada que ver con el barrio No Perfecto Bueno, su relación con el peronismo ahora Es álgida la pregunta ¿Con el peronismo? No Lo que usted quiera decir Ninguna Ninguna Cero relación Perfecto Cero relación Y ahora vamos a un poco Lo que le cuesta decir a los directores Película favorita Película favorita ¿Qué tal? No, ¿por qué? ¿Por qué les cuesta? Porque no pueden elegir una No, porque Claro, porque no pueden elegir una Y porque Les pasa muchas O sea, van cambiando los directores Entonces dicen No, ahora puede ser que se haga esta Yo tengo dos favoritos Directores Bien Por la cual sus películas Son como mis favoritas Que es Berman Y Polansky Bien Bien O sea, es muy simple El hombre pájaro Berman ¿No? No Es B-E-R-G Bueno, no importa Era un chiste Estuvo bien Le estábamos pegando Porque estamos diciendo ¿Qué película? Claro Pero estamos mirando Y estamos diciendo Estudiante de cine Me está diciendo una película Berman Que no es Bueno Perdón, chicos Me retiro de esto No, te podés quedar Te puedo decir Incluso una película de cada uno El séptimo sello Y El inquilino Bien Respectivamente ¿Y algún director argentino? Fabio El único ¿Cómo el único? Ninguno actual Dijo que no tenía relación Con el peronismo Sin embargo, Fabio Es alguien sumamente ¿No? Bien, buena repregunta Es verdad ¿Estuvo bien? Pero su cine no es Necesariamente peronista Es un Trasciende el peronismo Pero él es como No, él es representante Figura cultural De la militancia peronista Claro Sinfonía A usted no le afecta nada Su obra artística No tiene que ver Perdóname Vos ves la primera película La crónica de un niño solo Que la filmó Sin mal no recuerdo En el 65 Y no tiene nada que ver Con el peronismo Es su historia personal Y está perfecto Perfecto Pasa por ahí Bien Y como yo No sería demasiado limitado Perdón Yo le quería preguntar Un director nacional Aparte de Fabio Que me gusta Sí, uno actual No O sea A ver No es que Lo que tiene Fabio Es que es completo Desde la parte técnica Digamos Y el par de contenidos Sí, sí La narrativa Exactamente En cambio Cualquier otro tipo De cineasta En algo Para mí Hace ruido Siempre Bien Entonces no puedo Ninguno llega a eso A él A ese nivel Y Cristina Fasulino ¿En qué dice Que es muy completa Y en qué no? Nada ¿En qué iba a ser completa? Bueno Dijo que era Licenciada Letras Capaz es muy buena Escribiendo No tenía Imperfecciones textuales Lo especializo No tanto en la parte técnica Terrible Bueno ¿Qué pibes? Bueno Nosotros Son dos niños Para mí Somos Somos dos niños Tres niños Ay Dios Tampoco son tan jóvenes Porque mi mamá Toda la manera Me levanto Y me pongo la remera El pantalón A mí me lavo los dientes Me lavo los dientes Bueno Continuamos Yo también le hago eso A mis hijas A ver La pregunta Ah sí Yo creo que escribiendo Es lo que más me gusta Y también dibujo Pinto También me interesa eso Claro Para la pintura Puedes ir Para que te pinto En medio de una filmación No Lo que pasa es que es otra cosa Es otra cosa Es otro arte Es un poco renacentista Porque pintura Escribo Tengo como Todas las artes ¿Usted se considera Una dramaturga? Porque es una palabra Que veníamos hoy Discutiendo previo Que decíamos ¿Qué significa bien? No sabemos Suena como Decirlo 18 para atrás Para mí Dramaturgia suena como Actualmente es muy peyorativa Para mí No es solemne Claro es solemne Tiene una carga muy solemne No Ionista Ionista simplemente Es otra cosa No es dramaturgia No Porque dramaturgia Tiene que ver con el teatro El guion con la televisión El cine Exacto Y bueno La última El último ítem Del pinga ponga Es el cine ¿Cómo y por qué? Claro ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Y por qué lo elige? Llegué de casualidad Que justo estaba El único que estaba abierto Terminé el colegio Y no sabía que seguir Entonces dije Uy esto puede ser Nos pasa a todos eso Claro Y me metí O sea Me presenté Era la escuela Del instituto de cine Que es tan difícil entrar El de Inca El de Inca Claro Que en ese momento Era CERC Cuando yo entré Y este Y pasé el examen O sea Fui con uniforme de colegio Porque era diciembre Para dar el escrito Lo pasé Más que nada Por cultura general Porque obviamente No había visto nada Tenía 17 años Y cuando lo paso Tenía en marzo El oral Ya había cumplido Justo el día anterior 18 Pero no había visto nada Insistía en no ver nada Y lo defendí Como pude Y pasé Y entonces eran 25 Éramos 25 monos De 200 y pico Que se presentaban Todos con Segundas carreras Y yo era con Fabiana Tiscor Éramos las dos Más pendejas Y pasaste también ahí Y quedamos ahí Y quedamos Y después ya ahí Me recibí en dirección Digamos Después por tenaz Podríamos decir Es algo para elegidos Nada más Eso es algo para elegidos Nada más Porque hay mucha gente Elegidos que en el sentido De sus capacidades No quiero de merecer ni nada Pero hay gente que Mucha gente que se presenta Y quedan cuantos 20, 30 Son 10 por carrera Ahora Pero en ese momento Era en total Ah claro Muy poco Creo que por año Entran 10 Una cosa así 10 por carrera Por carrera O sea Hacen curso de 10 De no sé 300, 400 personas Mínimo Ahora Debe ser más así Ahora es probable que sea más así Porque es uno de los pocos lugares Que es gratis ¿No? Estudiar cine Que no suele para Todas las universidades nacionales Lo único escuela de cine Que Sí Lo que tiene en contra Que escuché ahora Es que No te van los horarios Para trabajar Te estás todo el día Y adentro Entonces trabajar Es Digamos Te deshabilita Por decir Suspende lo de dormir Capaz Si querés trabajar Y estudiar Lo de dormir Lo dejas a un lado ¿Alguna película Que haya visto Que Cristina diga Es muy mala Es muy mala Pero me gusta igual Una Dibu Dibu 1, 2 o 3 Ponele Dibu No, no sé No recuerdo En este momento Una de Bill Murray Por ejemplo Podre Bill Una de Woody Allen Que sea muy mala Y que me guste igual Sí Ay no Los bañeros Capaz le gustan los bañeros ¿Tiene alguna? No Algunas infantiles Yo con mi niña de 7 años Sí Me la paso viendo cosas infantiles Aunque no quiera Y le hablan neutro a su niña Vio que los niños Hablan neutro como en las películas No, le habla argentino normal Sí, argentino normal Normal Derecho humano Me falta El resto de la televisión También lo ve O sea que me fumo Cosas espantosas Pero Pero no sé Una película muy mala Y que me guste No, es como una contradicción Bueno Hay películas muy malas Que gustan Pero Yo todas las de Jennifer Aniston Pero porque le amo a ella Ah Pero es un amor que vos tenés Claro Claro Pero yo no tengo amor platónico Por ella ni por nadie Entonces es difícil No se está matando En el estilo de con La declaración Bueno Se está jugando Se juega Sí, está bien Pero ¿Qué voy a hacer? Si no me pasa No me pasa No acuerda al menos Por ahí me acuerdo Llego a mi casa y me acuerdo Y te llamo Pero ahora no me acuerdo Tenemos el teléfono abierto Entonces Y bueno Terminamos el pingam ponga Y dijo ¿Cómo? Una pavada era esto Yo pensé que era Que tenía connotaciones Más interesantes Pero quedó ahí Si quiere contar algo No, no Ah, bueno, bueno Quiero decir que No, es para descontacturar Las preguntas y me dijo Las preguntas van a hacer así ¿Qué pasó? Toda la noche Y vos le dijiste Sí Pero no es para ofenderse Eso Y bueno No tiene sentido el humor Me parece Se fue a comer Dijo Capaz tenía mucho hambre Sí Dijo Mejor me voy a comer Bueno En vez de hablar comió Contuvo recuerdos Y se fue por eso Ah, capaz Bueno Se fue a justiciar Podríamos para hacer intrusos O intrusos en el cine nacional Podríamos ser Claro, en el cine nacional Bueno ¿Qué te dice? ¿No? Bueno, sigamos El día fuera del tiempo Pregunto Que es esta película Que se estrenó ayer Sí ¿Viene el nombre De dónde viene? Que leí por Leí No, es una referencia Al calendario maya A uno de los calendarios maya Que se rige por la luna No, que tiene en realidad Otra A ver Se toma el tiempo O se lo calcula Desde otro lugar Entonces en realidad En vez de ser 365 días Son 360 Y quedan 5 días Sí Según ellos Son de mal agüero Y están sin Bajo, digamos Ninguna edad patrona O sea, ningún dios Claro Que no protege Que no aclara En el comienzo de la película Exactamente Eso se plantea al principio Y en realidad yo juego Con esa idea Esa idea de ese día De un día de esos 5 Claro, sí, sí Para trabajarlos Como un lugar Donde uno Donde puede pasar cualquier cosa Una nebulosa Como algo raro Sí, un limbo raro Claro Algo de limbo Lo que a mí me interesaba Era empezar y cerrar con eso Pero en el medio Trabajar otra cultura Que es la cristiana Entonces mezclar Como lo pagano Lo cristiano Como parte de otras Tantas dualidades Que aparecen en la película Claro Bien, ¿y cómo fue O sea ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Escribiste vos la película? No, yo escribí una novela En realidad Y después la adapté Porque es más fácil Aunque parezca Es paradójico Firmar que escribir una novela Que editar una novela Perdón Es muy complicado Y... ¿Es más fácil filmar que...? Que editar una novela Feroces Sí, sí O sea, arman concursos Para que ganen Los que están contratados En general es así Y es muy divertido eso Ah, bien Ah, qué bueno Ganó fulanito Pero yo estaba contratado ¿Cómo puede ser? Y bueno Pero te abordan ¿Cómo es eso? No, igual esto Está denunciando No, pero quería Me quería interesar Te enganchó Sí, me enganchó Y hubo un caso muy famoso Que no vale la pena Mencionarlo Donde gana un concurso Un escritor Mega conocido Y en realidad Es un escritor Que está contratado Por esa editorial Ah Entonces, digamos Ganar ese concurso Servía para evitarse Hacer publicidad al margen Porque ya estaba O sea, si me editar Sí o sí Claro Entonces a mí me dio mucha risa Porque dije Es necesario Y ahí te diste cuenta Que era mejor ir al cine Con la historia Y con la historia Y aparte me parecía Que era cinematográfica Claro, no es una novela Que llegaste a publicar Entonces No, la escribí Como escribo Porque soy compulsiva Con la escritura Nada más No lo puedo manejar Claro, una novela Que no llegaste a publicar Que directamente De la literatura La pasaste al cine Por eso también Es bastante literaria De por sí La historia De la película Claro Porque en realidad Avanza fundamentalmente A partir de diálogos De entrevistas ¿Y cómo hiciste? ¿Le mostraste esa novela Al productor Al equipo técnico? No, no ¿Directamente pasó al guión? No, claro, obviamente No, no ¿Para qué voy a hacerles perder tiempo En alguna novela ¿Cuánto te llevó la filmación? La filmación fue tiempo récord Porque necesitaba un colegio Claro Y en invierno Bien O sea, vacaciones de invierno Son dos semanas Dos semanas Quince años O sea, que dos semanas Era el 80% del rodaje Ahí más la iglesia ¿Y dónde fue filmado? Mira Es una parla el lugar Es Constitución y Solís O sea, pleno Sí, sí, sí Que hay una gran Estoy haciéndome la cabeza De Bonde Atrás de la 25 de Mayo Atrás de la autopista Pasándola Varias cuadras Pasando San Juan Inclusive Constitución ¿Pero es ahí nomás de la estación? A seis, siete cuadras A seis cuadras, sí Es un colegio que quedó Como en el tiempo O sea, realmente hubo Muy poco que hacer A nivel Vamos a 1987 Porque estaba Es un colegio público Era, no Se llamó Gar del Pino De Monjas Las monjas vinieron al estreno Genios Bien Pero es un colegio Que sigue funcionando entonces Sí, hay pupilos Ah, un colegio de pupilos En Constitución Sí, con iglesia adentro El primer piso Y además con monjitas Que son lo más Adorables Adorables Se brindó con las... No, porque estaba pensando Que se podía... Sí Se brindó con las monjas ¿Qué se hizo? Se festejó Me causa mucha curiosidad Fue muy... No, fue... Convivimos En realidad Convivimos Porque imagínate Jornadas de nueve horas Sí De rodaje Terminás un poco cansado Todo el tiempo ahí Donde invadís todo el espacio De una manera tan agresiva Como es el cine Sí Que te ponen ahí los faroles Te rompen las plantitas Te cortan la luz Y ellas lo toleraron con realmente Una paciencia de monja Cristiana Claro Y de hecho cuando nos fuimos Nos extrañaban Y vinieron Por eso vinieron al estreno Todo Porque la verdad Fue un rincón Te pareció a la monja La película Se cagaban de risas Bien Se divertieron un montón Y después no pude hablar Tendría que ir a verlas Bien ¿Quiere leer? Perdón Yo tenía una pregunta Que es la pregunta Que generalmente hago yo A los directores ¿Cómo te manejaste Con el casting De actores? Ah, esto lo cuento Porque es muy divertido Están las hermanas Marul Que hoy hablábamos De un, dos, tres, autos Estaban en su momento Justo hoy salió Y me acordé de eso Una de ellas Es la mujer de Cifron Sí, la mujer de Cifron María María María, que fue mamá hace un mes Bien Con el casting A ver Cuando yo escribía para Alejandro Hubo un capítulo Que me acuerdo perfecto Que protagonizaba a Lupi Gastón Poe Y había un personaje menor Que en realidad No era ni siquiera O sea, lo inventé ahí Como más que nada Funcional A la historia Que lo interpretó él Sí Y a sabiendas Que era un personaje menor Cuando lo vi Dije Mierda ¿Cómo lo potenció este actor? Le di un vuelo Que no lo tenía Entonces ahí Empecé como a prestarle atención Que yo Bueno, lo conocés De la televisión Hace mil años Pero era Realmente como actor Me parece un tipo Que construía ahí muy bien Después lo había haciendo Otras cosas También teatro Pero Desde ahí es como Que lo empecé a tomar en cuenta Y para este personaje Quiere un perdedor Oscuro Secundario Como Típico Personaje secundario De una historia Personajes que a mí Me gusta especialmente tratar Porque a mí Los héroes No me interesan Sino Los antihéroes Y todos los que están alrededor Sí Dije bueno Creo que Gonzalo Podría hacer algo muy bueno Y las Marul Obviamente Por gemelas Empecé Ese fue el punto de partida Y Y en realidad Era muy fácil Comunicarle lo que yo quería En mi condición De gemela Este Ah, sos gemela ¿Vos está bien? Ok, sí Soy gemela Ah, lo dijo Ya confesé Bueno Terminamos acá La sesión que viene Fue como que Se lo dijo Y fue un antes Y un después Y porque es mucho La verdad que era mucho más fácil Comunicarme con alguien Que supía de su universo Y no tener que contar Que sepa el tema Y en tu condición de gemela Es mucho más fácil Distinguir a una gemela Pero para mí Son absolutamente diferentes O sea, a mí Me causa Mucha dificultad Te digo Vino el estreno Paula sola Porque María estaba Con la bebé Medio enferma Era de noche Tarde, frío Y venía gente del equipo Y me decía Ya la voy a celular Pero ¿Quién es María? Claro, a esta altura No, yo dije Pero solo sea de loco Es Paula Es obvio que es Paula Ok, porque pasaban vergüenza Esto de confundirse Es muy feo Que te confundan toda la vida Es muy loco Perdón Estoy haciendo un análisis Si se hubiese acernado Relatos salvajes La mujer hubiese competido Con el de María Sí, sí, sí Y Sí, bueno Ella está en las dos películas Claro Ahora no Pero María sí Claro, ella hubiese competido Con ella misma Sí, sí Mirá que casualidad Porque la verdad No es que haga Cine todos los días Y justo ¿Cuándo la filmaste la película? No, la filmamos hace dos años Sí, hace tiempo yo En el 2012 Y aparte otra película Poco competitiva Que es Las Tortugas Ninjas Te tocó Sí Yo igual creo que me va a ganar Sí, sí De lejos De lejos Porque tiene poca publicidad Y pocas salas Puede ser, ¿no? ¿Quién? Las Tortugas Ninjas Sí, sí, seguro Tiene poca sala No está en muchos lados No sé La verdad igual no la sigo Pero No, no, no Ya sé Es una ironía nada más Sí, no la casé Matías quiere contener con su maldad Dale Yo soy el malo Mirá que estás muy malo, eh Matías es él Matías es el bueno yo Pero es muy malo, eh Si querés contratar a alguien Pero gente más mala Que la que yo conocí No creo Podríamos decir Que el acartonamiento De las actuaciones De todos los involucrados Está al mismo nivel Que el trabajo De cámara y fotografía Que el que para ahí O que siga No lo escribí yo No, no, no Estoy leyendo Una crítica de la película Ah, las críticas Fueron horribles Pero Pero por qué tanta maldad Usted qué piensa Quiere Sí, no sé A mí también Hacer una devolución Igual me pasó Me pasó cuando leí Una amiga Que también estrenó Hace un año Una ópera prima Y me acuerdo Que las críticas eran Lapidarias Pero así con ¿Qué película? No importa Ah, un saludo Claro Capaz la entrevistamos Probablemente Sí, por eso la entrevistamos Bueno No la quiere decir No, no es que no la quiere decir Es que me acuerdo Y no sé si viene al caso Pero A ver Lo digo porque Me hizo recordar Inmediatamente esa historia Es Marcela Balsa Que es una ópera prima Llamada Las mujeres llegan tarde Y este Y fue también Me acuerdo Que eran los títulos Ya el título Era de una falta de respeto Porque eran como Burlonas Sí, sí, sí Sí, sí Y me quedé pensando En ese Me vino enseguida Cuento esa historia Y dije Wow Ahora me pasa a mí A ver Pensemos Qué es lo que está funcionando En la cabeza de esta gente Porque más allá No te gusta Te gusta Me parece totalmente respetable Escribiendo cine Es la crítica Lo que no Lo quiero mandar al frente Alejandro Turdo Pero bueno No, pero Clarín también Pero eran de mala fe Porque la sensación era Es que se metían Con algo personal Por ejemplo Quiso hacer esto Y no le salió Yo no quise hacer Lo que vos crees Y como saben ellos Lo que uno como realizador O como director Quiso hacer No Con lo que cuesta Sí, sí Lapidarios Como en Como si lo hubiese firmado En 10 minutos Sí Y lo que es peor Como si el guión Y la historia No hubiese sido Primero probada Aprobada Sometida a altos exámenes A gente Viste como decís Voleo Vos te pensás Que vos agarraste la película Y que yo llegué Como paracaidista Acá ¿De dónde saliste? Pero ¿Cómo metes una toronja? Me gusta Me gusta esta versión salvaje Sí, sí Es salvaje Cristina Fasulino No, yo soy re tranquila Tiene un apellido muy extraño Fasulino Sí, es retano Sabes que mi familia Y también otras cosas Realmente No, no Pero pará que te digo Algo más interesante Por favor La familia mía Más interesante De cualquier cosa Vino de Italia Para esas generaciones Que yo no he conocido Pero Estaban Mirá que serían mafiosas Que peleados entre sí Se cambiaron Se pudieron cambiar El apellido Y separarse Como estaban enemistados Sí Quedaron Fasulino Y Fasolino No, qué lindo Esa rama Ese Fasolino Hay un obispo en Córdoba Que fue Fasolino De esa parte De la familia Pero primero Viste, qué padrino Loco Qué mafioso Para cambiar su apellido Claro Era como la unión Psiquia radical Intransigente Y del pueblo O sea, esos son Mis antecedentes Imagínate Se dividió la familia En Faso y Faso Faso se fue por un lado Y se lo quedó el obispo Después dicen que no quieren legalizarla Sí, una vez En Parque de Río Había encontré un libro Que había el tipo Había hecho este hombre Que yo no lo conocí ¿Y qué decías? Pero, no tenía Ni en pedo gasto plata en eso Pero Pero me pareció asombroso Encontrar ahí ¿Tenés alguna novela publicada? No ¿Cuentos? No, viste de teatro Sí Que había Que quedó justamente Mencioné en un concurso De la Fundación del Libro Que se llama Mirá qué lindo título Sangre en la jaula de los monos Bien Excelente el título ¿Cómo se te ocurre ese título? ¿Cómo se me ocurre? Porque tiene que ver con eso No es el título Que se me ocurrió solo Pero, ¿cómo es repetirlo? Por favor ¿Cómo se te ocurre? Y bueno Es difícil Ponerle ese título Bueno Porque tiene que ver con eso Sangre en la jaula de los monos Pero es largo Sí Todos mis títulos que me gustan Son largos ¿Tenés algún proyecto A futuro en el cine? Con el cine Sí Yo voy a seguir Obviamente A pesar de esto De todo esto Sí, sí Están sacados Sigo leyendo y cada vez me enojo Yo me estoy enojando yo No No digamos Más allá La verdad que las críticas La objetiva no existe Las críticas son subjetivas también ¿No? Más allá de las críticas Pregunto si tenés algún Porque la peli se estrenó ahora Pero es un trabajo Que se realizó hace dos años Por ahí ya tenés Otro proyecto en vista Digamos O algo a futuro Sí Hay una historia Que es muy interesante Que Este Que ya a mí Ya la tengo escrita En realidad Que se llama La transformación Sí Sí Y que tiene que ver Con una historia también Basada en un hecho real De una amiga mía De una chica que conocí acá Que es alemana Sí Y que vino a Buenos Aires Estudiante de Oxford Y vino como a perfeccionar O a hacer No sé Viste que te mandan A perfeccionar el idioma Y qué sé yo Y quería hacer una tesis Borgiana Y se instaló en una casa Así clase media Que se alquiló el cuarto Y la metió En una película De terror De esa familia Ay no Sí, sí Pero así tipo policial Donde termina Ella Teniendo que agarrar Culpa de ellos Con Scott and Lear O sea Ya con eso Dije Pará, pará Esto pasó Ella de verdad Pasó de verdad Y de hecho Yo me reía mucho Cuando me lo contaba Y en un momento dije Yo me río Claro porque No entiendo sus códigos Pero me pongo en su lugar Y es de terror Ya polasqueana la historia O sea Cómo el tipo La mina termina haciendo eso Porque además Y ella lo que me decía Y lo peor de todo Cristi me dice Es que me hicieron mentir A Scott and Lear Porque me hicieron Me dijeron todo un verso No, no Una situación tan loca Que dije Esto merece un guión Que por supuesto Tampoco va a gustar Pero no importa No importa No importa Hay que seguir Pero no hablamos De qué cuenta la película Todavía Ah, volvemos a la película No No, pero en serio te digo La película es una investigación A ver Hay tres líneas de investigación La del detective Digamos por la cual va Al colegio este Que es Gonzalo Que es Gonzalo Y es la muerte De la profesora de religión Que quién no deseó Que se muriera De la profesora de religión No tuve No tuvimos No tuvimos Fuimos siempre laicos Perdón Te estamos matando Perdón Yo tuve 12 años Seguramente querríamos Seguramente si hubieras Estaba en tu lugar Si Si mi mamá está escuchando Le pregunto Ella ha ido a un colegio religioso Le pregunto Si alguna vez Ella deseó Que se muriera Su profesora Claro Porque son muy rígidas Son estas minas Que hacen votos Que son solo de castidad ¿De religión es tipo catequesis? La mía era una monja Sí Sí ¿Cómo? Mi profesora de religión Era una monja Yo iba a un colegio Todo de monjas ¿Se nota? Sí, no, no, no se nota ¿Eso está saliendo al aire? Sí, sí, obviamente Si no Por supuesto Perdón Puede escuchar si quiere Porque Cristina está Haciendo las articulares acá Igual escuché algo De una monja Una monja Mi profesora de religión Era una monja Yo estudiaba en un colegio De monjas Eran terribles Claro Entonces ¿Religión era como catequesis Más o menos en la actualidad O un poco más exigente? Siempre No, es catequesis Es para tomar La primera comunión Claro Y entonces Hay una chica Que tiene como una pista De verdad Que cuando arranca Estamos viendo Con unos dibujos ¿No? En realidad Esta es la voz gallega A ver Sí Yo pensé Dije Me la dieron doblada Al España Al gallego La primera línea De investigación Es esa Por la cual Vuelva el detective Y en realidad Se le cruza una segunda línea Que es totalmente absurda Y es que la nena Tiene poderes sobrenaturales Pero se lo dice A una profesora Está todo En un nivel del chisme De la cosa Del rumor Del rumor Pero así como fantasioso Y tiene que ver Y en realidad Perdón Y en realidad Él No lo toma en cuenta Pero la sigue Por una Por algo que es Digamos Ahí se divide Lo racional Y lo instintivo Y hay algo en él Que le hace ruido A esa historia Y la sigue Y en el transcurso De la película Lo que vemos Es que él tiene Una tercera Hay una tercera Investigación Que es la propia Una búsqueda personal Que tiene que ver Con su hermana De desaparecida Entonces en realidad Entre esas tres Y esos tres niveles Se desarrolla la película Lamento que los críticos No la hayan entendido Creo que era Demasiado para ellos Pero bueno Perdón Quiero preguntar La incidencia Justamente de esto Que mencionaste La dictadura De la historia Del país En la película Digamos En el guión Y en la historia Y la trama Y como tiene que ver Con Bueno la identidad De justo ahora Que pasó Lo del nieto de Estela Ay que casualidad Tiene que ver A la vez Es que son temas latentes Que no han cerrado Si es que no van a cerrar nunca Esperemos que si Pero digamos Pareciera como que Es una lucha eterna No debe dejarse No debemos olvidar Digamos Por supuesto Si se Y que me preguntaste No Que justamente Cuál es la incidencia De lo que pasó En la verdad Con lo que pasó En la película Digamos No Absolutamente mágico En ese sentido No sé que decirte A mi me sorprendió Tanto como a todo el mundo Pero Creo que tiene que ver con eso Con que Son temas que al no estar cerrados Con la historia te decía O sea Cuanto tiene el guión De influencia De la historia nuestra Digamos Porque cuenta esto De que decías Porque está ubicado En tiempo y espacio Claro Al marcar coordenadas Ya hay un contexto histórico Que está detrás O que es un marco Además del género De todo lo que uno Quiera trabajar Pero en realidad Yo transité esa época Yo no hablo de nada Que no conozca A ver Lo hacemos por ahí Es una buena declaración Sí Transité esa época No me acuerdo No me acuerdo En los años que tenía Pero era Era una época complicada Porque por un lado Bueno vino la democracia Que se yo Y por otro lado Había amenazas De sublemamiento militar Entonces Había una cosa ahí Como de Pisemos despacito Porque no se sabe En qué termina esto Y por otro lado Este Digamos La relación gemelar La recontra Conozco Hasta el día de hoy Sigo con el mismo tema De que me confunden ¿Cuántos años Tiene tu gemelar? Bueno Igual ella es más linda Bueno ¿Por qué? No la conocemos Yo lo digo Lo digo yo Traela un día Te la mando Te la mando Te la mando Mándala por encomienda Claro Mándala por encomienda Llega la BGML Y aprieta Y bueno Y el colegio De padres franciscanos Estuve 12 años A falta de De toda la O sea que sabe Me gusta sufrir a vos No Pero me gusta hablar De lo que sé O sea que en algún punto Vuelvo lo mismo Lamento que lo Que los críticos No conozcan ese Bueno a ellos también Le gusta sufrir también Por eso capaz Escriben eso Bueno No sé Y entonces Dijo que la película Pasó por El visto bueno Digamos del Inca ¿Se refería? No al Inca En realidad Yo solicito un crédito Para hacerlo Como todos los Inestes independientes Y los no independientes También piden crédito Exacto Y se los dan también Y también se los dan Paradójicamente ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos todos Al mismo nivel Ahí somos Viste en la democracia En general Es la libertad Del capitalismo Cada uno Tiene libre elección Puede hacer lo que quiera Sí Sí El Inca es lo raro Pero bueno La cuestión es que Fuerte a ¿Te querés hablar A Martina Cardoso? Un saludo Lucrecia Lucrecia Perdón Tu amigo No No sé Perfecto No porque siempre Nos va a dar Una entrevista Y la cancela Dos minutos Empezar No me jodas No tenés que decir Al aire igual Porque a mí me pareció No nos va a dar Nunca la entrevista Igual no se notó La otra vez Que iba a salir Al aire No No se notó La anterior Y Liliana ¿Les dio? No Nunca Nunca lo intentamos Ah bueno Cardoso Nos animamos ahora Claro Bueno y entonces La llevó al Inca Y el Inca Le dio el crédito O no le dio Si vos Pasás el Digamos el comité Que te Evalúa Evalúa el proyecto general Donde vos tenés el guión La presentación del presupuesto Expectativa Todo eso Recién ahí Te consigan de interés El proyecto Y te dan el crédito Ok Y después Cuando vos terminás la película Sí La ven proyectada Y ratifican O rectifican El interés Ah que lindo Rectificarse Porque Hay que ver si vos Llevaste a cabo Lo que dijiste Lo que dijiste Que iba a hacer Habría que ser con los políticos No eso también Pero no estaría mal A ver Veamos la película De su mandato Bueno Ratificamos o rectificamos Bueno entonces Y la película se estrena En el Inca O sea que a usted No le afectó En salas del No se estrena En el arte Se estrenó ya En el arte cinema Porque además Hay un problema también Que esto sería bueno Sería interesante Que se repiense ¿Qué pasó? Y es que el Inca A ver Desarrolla Da créditos Para el desarrollo Del cine Todo bien Hay un montón De películas filmadas Y después no hay lugar Donde pasarlas Claro Porque hay un montón de estrenos Porque el circuito comercial No entras Porque obviamente Al distribuidor No le interesa Porque no haces plata Y además Porque no se cumple La cuota de pantalla Y aquí que Los cines están obligados A poner una película argentina Por sala Y los shoppings Tienen su ponente Cinco o seis salas Pasan la misma película argentina En esos cines Entonces ellos cumplen Porque dice que la ley No aclara que tienen que ser Distintas películas argentinas Dice al menos una Claro Entonces claro Viste La ley chale la trampa Razón por la cual No hay espacios Donde Mostrar la película El Gaumont Desde enero A la fecha Tiene 189 películas Para pasar En cola Como si fuese a esperar Empezaron a Digamos No tiene 189 Todo el año Pero anotadas Anotadas Desde enero A la fecha Son 189 O sea que yo la podría pasar Con suerte Vuelvo al Gaumont Pero en el veranito Claro porque el Gaumont Que es el que está en congreso Es una sala un tanto más importante No Si es más que importante Si no ofender Mejor ubicada tal vez Mejor ubicada Porque la verdad Que la sala de arte cine Está buena Si es re linda Pero está mejor ubicada Pero obviamente Es más heavy Yo vivo en constitución Conozco Claro Hiciste en constitución La película Vivís en constitución Y se estrenó en constitución Todo en constitución Yo en el barrio Que trauma hay No es rarísimo Tenés una gemela Tu hermano vive en constitución No vive en Barracas Ah bueno Está pegado Es el barrio gemeloso Pero el lindante Sabés que estaban Que lindo Pero en esta película Hay un montón de situaciones De la parte de la mía Las Marul La nena que actúa Tiene un hermano mellizo Ah Es tremendo ¿Tenés un trauma? No no tengo un trauma Es como si esas cosas Ocurren ¿Ocurren o no ocurren? Son las causalidades En este caso Se pone picante Si yo ve la facultad ahí Así que Ahí nomás de las estaciones Es ahí enfrente de la estación A la vuelta A la vuelta Es Santigaray Por lo menos colectivos hay Sí, sí Todos llegamos muy bien ahí Que la gente vaya Es importante el primer fin de semana Sí, igual Que vaya Yo no voy a recuperar plata Me gustaría Me gustaría que vaya Para que se vea El laburo de la gente De la película Y que haya difusión Bueno Del laburo de todos Y si puede No sé Generar algo para ellos Mejor Para los actores La verdad que creo Que ellos están muy bien Creo que Es una pena Que justamente La crítica No valorice El laburo de los actores Diego Benedetto Que es el Muchacho rubio Que hace de Alberto Creo que hace Una construcción increíble Porque hay que hacer Un personaje así Y no Ni siquiera lo nombran Es notable Se quedó con la crítica No le damos a leer No, perdón Pero lo que pasa es que No por mí Está bien Y justamente un poco Nosotros con lo que jugamos Cuando traemos la crítica Es dar un espacio De réplica Digamos Es una especie de réplica No, está buenísimo Estaría bueno que le mandes Un mail a los críticos Después te conocemos el mail Ahora para No, tampoco le doy Más entidad que esta Porque estamos en un espacio Para divertirte Si no Para divertirte De amenazas Pero le mandas un mail De otro mail ¿Te parece que es divertido? Sí Totalmente Me dice el productor Que debemos un par de cosas Pero antes Nosotros con la gente Que viene acá al piso Hacemos grabar un separador Si usted se presta a eso ¿Qué va a ser un separador? Separador Es Usted va a decir unas frases Van a quedar grabadas Y nosotros ¿Por qué me hacen? ¿Por qué? Bueno igual todo esto que está diciendo Está quedando grabado Está quedando grabado Es lo mismo Después te lo vas a mandar Con mucha maldidad ¿Vos tenés que decir? Tienes que decir Hola Soy Cristina Fasulino Sí Directora de El día fuera de tiempo Y escucho sin subtítulos Pero diga sin subtítulos Porque todos dicen subtítulos Dizo mal el nombre del programa Siempre Yo por eso me encanso De aclarar cuáles son nuestros nombres Para que uno recuerde Catriel Matías Lirolay Sin subtítulos Pero hay que decir el nombre No Tiene que decir Mirando el micrófono Hola soy Sí Y no puedo decir me encanta El programa Sí Puedes decir lo que quieras Tiene que estar el nombre bien Sin subtítulos por favor Acérquese me Acérquese me Me decían a mí en la primera Acérquese me Ok Me acerqué Nos vamos a hacer silencio Nosotros estamos para grabar Listo Soy Cristina Fasulino Directora de El día fuera del tiempo Me encanta Sin subtítulos Adoro este programa Excelente Perfecto Muy bien Quedó grabado Gracias Para toda la posteridad Nosotros creemos todo Creemos todo Lo que usted nos dijo En estas entrevistas Le creemos de P a Pa Y vamos a escuchar una canción Vamos a la tanda Y venimos con Vos tenés los estrenos Tenés los estrenos Le queremos agradecer a Cristina A Cristina que vino Si quiere se puede quedar Como usted quiere Lo debate acá Piénselo a usted O se va A la casa tranquila A descansar O se va Si En realidad Me está esperando el auto Mi pareja Y su señor pareja Bueno Y vienen los recomendados ¿Nos estará escuchando Su señor pareja? No creo Bueno Con la niña Estará escuchando Le agradecemos Por la buena onda Gracias por venir Gracias por venir No es por nada Pero a mí Yo adoro Él no adora Este programa Yo Bueno Le mandamos un saludo ¿Cómo se llama? Mira en primera persona ¿Cómo se llama? Pablo Pablo Un saludo para Pablo Y Francesca Sin subtítulos Nunca entendiste tanto de cine como ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video